Carretera otra vez Nueva sensación, otra vez diversión Vamos a otro lugar, lejos de la ciudad En otra dirección ¿Qué destino será que nos esperará En aquella estación? ¿Cuántas vueltas daré antes de ir al hotel? Recordando tu amor No sé dónde estoy Ni a dónde voy No sé llegar Me acuerdo de ti Cuando despierto y tú no estás Carretera otra vez Carretera otra vez Carretera otra vez Carretera otra vez Otra vez Otra vez la roda Otra vez estación Otra vez rock and roll En una gran ciudad O a la orilla del mar O en el sitio peor Otra copa de más El calor sube igual Sube más la presión Cuando llegue el final Volveré junto a ti A sentir tu calor No sé dónde estoy No sé dónde estoy Carretera otra vez Carretera otra vez Carretera otra vez Carretera otra vez Yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy No sé llegar Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Y tú no estás Carretera otra vez 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 ¡Suscríbete al canal!